El día en que vino Andrés aquí, vino para una razón. A pedirle al gobernador apoyar a la candidatura de su amigo. Juan no lo recibió. Y bueno, Andrés le dijo que lo esperaba a las dos, luego a las tres, y luego en la noche, a lo cual le respondió, no puedo, yo tengo que viajar a Palenque y nos lo hizo otro día. No se pudo consolidar la primera, que además iba a ser un poco arbitraria. Miren, alguien en esta reunión dijo que las cosas no se muerden si Dios no quiere. Y los caminos los conduce solamente esa guía divina que está ahí arriba en el universo y yo creo en eso. Por alguna razón no se dio, porque además iba a venir a decirle que iba a ser yo. Sin nada, ni impuesto. Pero bueno, yo después hablé con él y me dijo que si yo me sentía bien para una encuesta, le dije a ver, no solamente estoy bien para una encuesta, sino que a mí me va a ligar legítimamente mi interés. A mí me legitima en todo, porque además yo estoy rompiendo el interés, ¿eh? Yo no estoy viniendo aquí nada más a un proyecto como ustedes y yo de buena fe, lo que pensamos. Yo quiero a Chiapas y mucho, y mucho. Y yo tengo mi origen en el campo. Y yo lo que tengo y lo que soy, se lo debo al Salvador. Tierra que nos dio por hijo, que nos alimentó, que la ordeña de las tapas significaba nuestro proceso de alimento. Y yo digo, oiga, yo le debo todo a la tierra y hay que contestarle y hay que responderle y hay que verdaderamente servirle porque se está acabando. Nuestra región, San Grícola, es ganadera. Todos nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos, hay que se dedicar. Nada más es una gran alternativa si se entiende, si se quiere, si se trabaja, si se comunica. Y también es el peor de los verdaderos económicos si se acaba. Por eso tiene que haber alguien que comprenda esta gana de la política. ¿Ustedes creen que el resto lo puede vislumbrar así? Entonces, en este tejido de plática en la que fuimos haciendo con Andrés, fuimos generando una gran coincidencia, hoy día de una enorme amistad. Yo además conozco a Pío hace muchos años y ha sido mi amigo siempre. Alguna cualidad debe tener que yo nunca peleé con la oposición. Serví como pude cuando pude hacerlo, inclusive siendo diputada por otros partidos, que encabezaban, pues, la pluralidad de Colópez. Y hoy día estamos de frente, Lupe, a lo que tú dices. De repente a quien llega, vino Tía Enrique, y entonces dijo que el Partido Verde iba a ser el candidato. Yo siempre supe que la boleta iba a estar Manuel Velasco y María Elena Abrantes. Yo lo supe. Todos algún día lo dijimos. Yo siempre creí que iba a ser empresario. Yo a ellos sentí en las izquierdas. Y yo sabía que podría tener la oportunidad de decir... Bueno, el esquema no varía mucho. Varian los colores, pero no las personas. Yo sigo siendo la misma. Mis principios, mis valores, mis manos, el estado, la manera de pensar. Esta es la boleta, ¿eh? Esta es la competencia real que tenemos. Ahora Manuel está en el Verde Free, y nosotros estamos en la Alianza de las Izquierdas. Cualquiera que del PAN, yo les pregunto, ¿ustedes creen que el PAN en Chiapas tenga manera de ser competentes?